Gracias público lindo Por su cariño y amor Seguimos cantándole a tu corazón Con la bendición de Dios Una vez más Todos Misterios, Misterios Y un corazón más pulida Y como tenía que hacer Gracias a B y S Producciones Ya me voy, me estoy yendo Lejos, muy lejos, mi vida Pero eso sí, amorcito No olvidaré tu cariño Ya me voy, me estoy yendo Lejos, muy lejos, mi vida Pero eso sí, amorcito No olvidaré tu cariño No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño Y esto va Para nuestros salidos de siempre Vamos Viterbo, mi Chesboleje Y la señora Penny Molina Siempre con la empresa El alcohol Caru 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 Un grito Bancayo Bajo Oco, banda de mis amores Así se baila, así se goza Y las manos Arriba Saltando, saltando Saltando, saltando 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 Lejos, muy lejos Mi vida Pero eso sí Amorcito No olvidaré tu cariño Ya me voy Me estoy yendo Lejos, muy lejos Mi vida Pero eso sí Amorcito No olvidaré tu cariño No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño Vamos, fragándole Zapateando Abaya que espalda Aba baja espalda Bambi Chaspuley No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño No llores, no llores Mi amor Volveré a tu lado No sufras, no sufras Corazón No olvidaré tu cariño Vamos yo, Alfredo ¿Cómo suena esa guitarra? ¡Buenas, Franklin Merrano! Zapatea 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 Dale duro Dale duro Gánale, gánale, gánale Sabrosito Sabrosito, baby Rico Me gusta Misterios de Ocobamba Corazón Cámara Sancione Cámara Cámara Gracias.